Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a grabar un video que es muy serio. Y estaba normal en mi cuarto un día normal y decidí grabar hasta es de noche, porque creo que esto es un tema que sensibiliza a muchas personas, pero que muy pocas personas saben expresar. He visto muchos videos de la realidad de Venezuela en YouTube, pero casi ninguno de ellos se enfoca a lo que es el primordial problema de Venezuela, como lo es la inseguridad. Este video decidí grabarlo por diferentes motivos realmente, unos más importantes que otros. El primero de ellos es porque siempre, siempre, siempre me preguntan si es cierto todo lo que dicen las noticias de Venezuela. Han tachado a las noticias de amarillistas, de exageradas, de todo lo que les quieran decir. Y lo único que yo les puedo decir es que no, no es como dicen en las noticias, es peor. Es peor y hay que vivirlo, hay que vivirlo para podernos dar cuenta de eso. Y estoy indignada porque cada vez que abro mi teléfono las noticias son peores. Y simplemente me siento tan impotente como debemos sentirnos muchos venezolanos que estamos ya fuera de nuestro país, porque nos obligaron a salir. Y es muy triste y muy doloroso, aunque parezca que porque estamos afuera no nos duele nuestro país. Es totalmente falso. Y ese es uno de los segundos motivos por los que quiero grabar este video. Y es porque me han tachado de cobarde, familias, amigos, por salir del país. Y creo que antes de juzgar a una persona debemos vivir o entender por lo menos sus razones. Y me han dicho cobarde porque abandoné mi país. Y la verdad es que les voy a contar solamente una pequeña parte hoy de las razones por las que decidí dejar Venezuela. Más allá también porque no encontraba un futuro. Yo estaba recién graduada y no encontraba un futuro en mi país. O sea, yo sabía que así trabajara toda la vida, con un buen trabajo. Nunca iba a poder comprarme una casa. Un story time para contarles las peores historias de mi vida. Cuando un amante de lo ajeno decidió que quería mis cosas, así de simple. Y me apuntó con una pistola y me las quitó. Y creo que en los últimos cuatro o cinco años me robaron siete u ocho veces. Pero no les voy a repetir acá las siete historias. Sino que les voy a contar como que las más resaltantes. Si quieren ver cuáles fueron estos siete... Cuáles fueron estos horribles momentos de mi vida, quédense conmigo y vamos a comenzar. Bueno, y la primera vez que recuerdo que me robaron fue aproximadamente en el 2009 o en el 2010. Yo estaba en quinto año de bachillerato. En el último año de la preparatoria, como le dicen en otros lugares. Y estaban apenas surgiendo la era de los teléfonos inteligentes. Y estaba saliendo el BlackBerry. Nadie tenía un BlackBerry. Y yo, o sea, tenía un BlackBerry. Yo me sentía súper a la moda, pero siempre me decían. No lo saques en la calle. Yo, bueno, estudiaba en un colegio privado. Yo, un día simplemente decidí salir del colegio de recuerdo que a desayunar. Y en mi colegio usábamos pantalones muy, muy anchos. Y yo no tenía problemas en esconderme mi teléfono. Porque era un BlackBerry de los viejos que eran muy grandes. Y no se iban a notar. Pero fue en una cuestión de milisegundos que yo saqué el teléfono de mi bolsillo. No sé de dónde apareció este hombre. Pero me quitó el teléfono. Me lo intentó quitar de las manos. Y yo reaccioné muy rápido. Y lo agarré muy fuerte. Y él, o sea, eran como las 10 de la mañana. Y estaba todo lleno de personas por todas partes. Y al tipo no le importó nada. Y me empujó a la calle hasta quitarme el teléfono. Y nadie podía hacer nada, obviamente. Eso lo entiendo. Porque podían salir peor de perjudicados que yo. Esa fue la primera vez. Y digamos que no fue tan fuerte. Claro, el susto para mí era horrible. Pero apenas el dolor comenzaba. Ya graduada, por ahí en el 2011, 2012, comencé la universidad. Y yo tenía una vida muy activa. Muy temprano, en las mañanas, entrenaba mucho en el gimnasio. Luego trabajaba todo el día. Y en la noche estaba en la universidad. Esto me obligaba a mí a cargar un bolso lleno de todas mis cosas. Ropa, maquillaje, productos de higiene personal. Cualquier cantidad de cosas que se puedan imaginar que hay en la cartera de una mujer. Yo me iba a las 5 de la mañana caminando para el gimnasio con un vecino. Íbamos cualquier día caminando para nuestro gimnasio. Y se paran dos dueños de lo ajeno. Dos antisociales. Dos personas que no saben qué hacen en este mundo. En una moto. Bueno, voy a hacer un paréntesis. El que sea venezolano entiende que cuando uno siente una moto cerca en Venezuela. Dice, aquí fue. Aquí fue, aquí nos robaron. Estaba, el tipo me dice, dame la cartera. Y yo no se la quería dar, obviamente. Y el instinto de ellos fue, el tipo de atrás de la moto se baja. Me apunta con una pistola y me dice, me arranca la cartera. También me arrancó una cadena que cargaba que no era de oro ni valía nada. Pero él me la quitó. Y me rasguñó todo el cuello, por cierto. Y, bueno, ellos se montan en la moto. Resulta que viene un policía que son peores que los ladrones realmente. Y mi vecino, o sea, no sé en qué estaba pensando. Se monta en la moto del policía y comienzan a perseguir a los ladrones. Gracias a Dios no les pasó nada. Pero fue la primera vez en mi vida que me apuntaron con una pistola. Y yo creo que ese día yo no fui al trabajo, yo no fui a la universidad. Yo no fui a ninguna parte por el shock que yo tenía. O sea, yo dije, pero esto se está convirtiendo ya en una rutina de que me roben. No, esto tiene que ser coincidencia. Esto no me va a volver a pasar. Digamos que era una persona que cargaba siempre el teléfono en la calle o las cosas en la calle. No. O sea, simplemente digamos que les parecía bonita. Por decirlo de una forma chévere. Y se paraban y me robaban. Así. De hecho, mis amigos me tenían un apodo de que yo compraba teléfonos para regalárselo a los ladrones. Así de sencillo. Pero es que realmente no es algo que me pasa a mí. En Venezuela es peor de peligroso no tener un teléfono. Porque si te van a robar y no te consiguen el teléfono, te matan. Al ladrón le da rabia que no tengas un teléfono o que tengas un teléfono malo. Y te pueden golpear, te pueden matar por no cargar el teléfono. La siguiente historia realmente es un poco graciosa. O sea, no pasó de ser terrorífica, pero fue un poco graciosa. Y era porque eran las 2 de la tarde. Por cierto, siempre me han robado. Casi siempre me han robado de día. No sé por qué. Y yo iba caminando. Y para los que son de Venezuela saben que sacar una tarjeta en el banco de Venezuela, eso es misión imposible. Yo tenía casi dos semanas tratando de sacar una tarjeta en el banco. Y al fin ese día la había sacado y yo me sentía realizada. Yo tendría 19 años y yo, Dios mío, eso era lo mejor para mí. No, perdón, sí tenía teléfono. Pero no lo cargaba en la cartera ya por la mala experiencia. Sino que lo cargaba dentro del pantalón. Y en la cartera simplemente cargaba un monedero con la tarjeta que acababa de sacar. Y unos 10 bolívares. Y maquillaje. Era lo único que yo cargaba en mi cartera. Nuevamente se paran dos hombres en una moto con una pistola y me dicen, dame la cartera. Como yo sabía que yo no cargaba nada de valor en la cartera, yo se las entrego y sigo caminando. En esas me acuerdo que había dejado la tarjeta. La tarjeta que tenía dos semanas tratando de sacar la había dejado en la cartera. Y yo no sé de dónde saqué valor, no sé si era rabia, no sé qué era. Pero resulta que yo me devuelvo y le digo al ladrón, mira chamo, ¿sabes qué? Ahí yo cargo una tarjeta que eso no tiene nada de plata. ¿Será que tú te puedes llevar lo demás pero me devuelves la tarjeta? El ladrón se me quedó viendo así como que, y está loca. Y me devolvió toda la cartera y me dijo, ¿tú no cargas teléfono? Y yo, claro, yo le iba a decir, sí, sí, cargo teléfono. Obviamente que le dije que no. No, no cargo teléfono. Y no me revisaron y me regresaron mi cartera y yo como que, ¡ay, chévere! Y una de las historias, o una de los robos más terroríficos que más me han asustado fue el siguiente. Y es que un día, nuevamente iba para mi trabajo, pero iba pues como a las 7 de la mañana y esta vez sí cargaba el teléfono en la mano. Pero yo estaba muy segura porque iba frente a una escuela donde habían policías, donde había gente. O sea, yo iba súper confiada y nuevamente se para un hombre en una moto, pero esta vez encapuchado y de una vez me sacó la pistola y me la puso en la cara, así, a esta distancia. No estoy mintiendo, a esta distancia. Y me dice, dame el teléfono. Yo, al ver la pistola tan cerca de mí, yo esta vez sí no reaccioné, no fui valiente, nada. Simplemente yo me quedé en shock y no le daba el teléfono. El tipo carga la pistola y me repite, dame el teléfono. Dios mío, yo le solté el teléfono y yo no podía caminar, yo no podía hablar, yo estaba paralizada. Y el tipo me decía, camina, 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 así como que no te quedes aquí porque nos van a ver. Y yo, o sea, lo único que yo recuerdo es que estaba fría y temblando. Ya después de ahí, ya hay muchas historias más que me siguieron robando que no les conté. Ya yo estaba con una psicosis, o sea, ya esto no es nada más miedo porque te roben algo material. Es miedo a salir a la calle a que te maten, a que te maten por una cartera, por cualquier cosa, a que te maten, literalmente. Tú sabes en Venezuela a qué hora sales, pero no sabes a qué hora llegas. Ya yo optaba por salir sin cartera de mi casa, por cargar solamente el dinero en un bolsillo para los pasajes y ya. Esa es la forma más segura, supuestamente, de salir en Venezuela. Y para cerrar con brocha de oro, esta sí fue una historia que yo, esta fue la gota que derramó el vaso. Eso definitivamente fue como que yo dije, basta. Y fue un día antes de defender mi tesis. Yo defendía el 9 de marzo del 2016. Y un día antes, como por rutina, yo iba a la universidad a arreglar el salón, a ver cómo estaba quedando todo. Y andaba haciendo unas últimas diligencias y pues cargaba todos mis recuerditos, mis preliminares, todo lo cargaba en mi cartera. Porque era una cartera muy grande, que me había comprado de mi dinero, de un trabajo que me encantaba. Yo tenía 15 días con esa cartera, pero eso es lo de menos. Y esta vez no fue que se me pararon, ni iba caminando, ni nada. Sino que iba en un auto, con la ventana abajo. Y fue en una fracción de segundos que nos paramos en el semáforo. Y yo acababa de hacer una llamada para decir que ya iba llegando al salón a ayudar a arreglar. Y guardé el teléfono en la cartera. Supongo que el hombre, el antisocial o como le quieran decir, me vio desde lejos o me venía siguiendo, no lo sé. Y en una cuestión de segundos, metió la mano en el carro y llevándome el brazo por completo, me quitó la cartera. ¿Qué me duele a mí de todo esto? Que me llevaron todo, todo mi trabajo para, o sea, todo lo que había hecho para que todo me quedara bien el día de mi defensa de tesis. Y yo, obviamente, no sabía qué hacer, me habían robado mis tarjetas de crédito, todo me lo habían robado. Un día antes de defender una tesis, que necesitas tantas cosas, yo lo que hice fue, defendía a las 12 del mediodía del día siguiente. ¿Qué tuve que hacer? Los negocios en Venezuela abren a las 8 y media de la mañana, por lo menos en Apure. Tuve que, a primera hora, a todos los negocios de papelería, recuerdo de todo. Y recuerdo que tuve que hacer todo antes de las 11 de la mañana. Todo lo que me había llevado semana a hacer, tuve que hacerlo todo antes de las 11 de la mañana. Y yo no sé si me quedó bien o si me quedó mal, pero yo ni siquiera tuve 20 minutos para arreglarme. Salí corriendo a la universidad a defender la tesis sin practicar, sin nada. Y esto fue lo que yo dije, ya, ya, ya basta. ¿Qué futuro tengo en Venezuela? Yo amo mi país y cada vez que leo todas las noticias me duele. Cada vez mi familia está allá y me duele ver la situación. Es que así tengas dinero en Venezuela si no estás con el gobierno o así estés con el gobierno. Pero no se puede vivir. Allá se sobrevive. Y esto me da un sentimiento, no quiero llorar, pero me da un sentimiento gigantesco que prácticamente nosotros estamos en este momento exportando venezolanos, exportando jóvenes, exportando nuestro futuro. Y entonces todavía hay gente que me pregunta que si lo que dicen las noticias es cierto. Yo, o sea, no. Tú que me estás viendo, tú que sabes la realidad de Venezuela o si no la sabes y la estás conociendo. Y créanme que si no vivimos esto no podemos opinar y es una situación difícil. Me duele también como todos los venezolanos estamos siendo. Estamos siendo un estereotipo en otros países. Nos están sacando porque creen que vamos muertos de hambre o que vamos a robar y no a trabajar o que vamos a quitarles el trabajo a las personas de dicho país. Y es muy difícil esas personas que son ingenieros, profesores, médicos, arquitectos, lo que sea y tienen la valentía de ir a otro país a servir platos o a lavar carros. Eso no es de cobardes, eso es de valientes, señores. No cualquiera hace esto, no cualquiera está solo pasando trabajo en otro país buscando y luchando por un mejor futuro. Aplaudo a las personas que se quedaron y que creen que esto se va a solucionar pronto y que están luchando porque así sea. Pero las dos caras de la moneda son difíciles, dificilísimas. Y ninguna puede juzgar a la otra. Espero que esto les quede de reflexión. Espero subir este video ya sin tanto corte y sin tanta edición. Y recuerden que yo soy Luisni y nos vemos en un próximo video. Chao.